Bienvenidos, lovers del canal, pues estamos aquí con una de las personas con las que hemos estado en interlocución virtual últimamente y que más nos ha estimulado y que en el ámbito de la psicología transpersonal, al menos en castellano, es lo más top, yo creo que se puede encontrar. Ya si queremos mantener el nivel tendremos que aprender inglés, que a ver cómo hacemos eso. A ver qué hacemos ahora. Ya más de esto ya no podemos dar. Tenemos ya una serie de vídeos sobre psicología transpersonal, los que grabamos con Román Gonzalvo, con Vicente Merlo y hoy traemos nada menos que a Jorge Ferrer, una de las personas que ha revolucionado, podríamos decir, el ámbito teórico de la psicología transpersonal. Y Mardía se ha preparado, como siempre, un montón de preguntas para intentar exprimirle y estrujarle y a ver si podemos llegar al corazón y a la esencia de Jorge Ferrer. Bueno, Jorge, encantada de conocerte y de verte y de poder hablar contigo. Vamos a empezar, si quieres, haciendo como una pequeña síntesis de tu pensamiento a partir de unas preguntas. Lo primero sería, ¿por qué te gusta la palabra misterio y por qué la utilizas en tus obras? Bueno, la primera respuesta a esto es que la palabra misterio a mí evoca la humildad mental. Cuando empezamos a describir, a definir, a poner rasgos positivos en ese principio último generativo, creador, yo creo que aquí empiezan a crearse lo que hablaremos después, esas jerarquías, porque el lenguaje es jerárquico. Entonces, el misterio es lo que yo más he encontrado de momento, que evoca esta actitud de apertura, de apertura no solo mental, sino también del corazón y del cuerpo del ser humano a algo que es lo desconocido y además es como nuestro principio creador. Para mí el misterio no es otra cosa, sino ese motor generativo del cosmos, de la realidad y de la vida. Yo creo que hay muchas cosas que podemos cuestionar, pero no podemos cuestionar. Primero, que estamos aquí, hay algo en lugar de nada. Estamos aquí hablando, por ejemplo. Segundo, que todo está en movimiento, que hay un proceso cosmológico de evolución, desde el Big Bang probablemente desde antes. Y tercero, que estamos participando, que somos parte de ese proceso evolutivo y hemos sido conscientes de ese proceso evolutivo. La última cosa que diría aquí es que una cosa que me gusta mucho cuando hablo de este tema es un meme que salió en Facebook de un grupo que se llama Spiritualize, que era en inglés, pero lo traduzco, que decía Bien, chicos, estamos flotando en el espacio. Nadie tiene ni diablos ni idea de lo que está ocurriendo. Te quiero. Y para mí esto es importante porque nos habla como el budismo y otras tradiciones, de que esa incertidumbre que tenemos no tiene que llevar a la desesperación existencial o al nihilismo, sino a la apertura del corazón. Y desde esa apertura del corazón, creo, cuando nos podemos empezar a alinear y atisbar lo que es ese misterio. Wow, qué interesante porque así tal cual lo comentas es muy afín justo a nuestra visión de las cosas. Si pudiéramos echar un cerrojazo al misterio y tenerlo todo explicado en cuatro o cinco categorías simples y lineales que nos escupieran en la cabeza, pues viviríamos en una realidad terrible que a mí me recordaría a la de videojuegos tipo Minecraft, ¿no? Cuando vemos a nuestros hijos en ese videojuego tan cuadrado en que todo está muy claro, que es lo que hay que hacer, sería como lo más parecido al infierno, ¿no? Menos mal que estamos en ese misterio. Y también desde la tradición que más nos ha influido a nosotros, que sería el sufismo, yo creo que encaja mucho todo esto que estás diciendo, ¿no? Porque aunque ahora hablaremos del lío de los absolutos y los referentes últimos, me encanta como este detalle filosófico, pero en el sufismo también siempre se habla de que ese misterio final es sobre todo misterio, es totalmente inconmensurable, incomparable, no es semejante a nada, no cabe en la cabeza, ¿no? Parafraseando este famoso aforismo de si ves a Buda, mátalo, ¿no? Pues podríamos decir también si ves al misterio, mátalo, ¿no? Porque si tú crees que lo has entendido, esto lo hemos dicho muchas veces en los vídeos, si crees que ya lo tienes en la cabeza, lo has metido en un pendrive o lo has envasado vacío, ah, ya sé lo que es la realidad última, claramente eso no es. Sí, adelante, adelante. No, 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 comenta, comenta. Bueno, decía también, me venía también a la cabeza en este momento las palabras de un gran colega de mi universidad en San Francisco, Brian Swing, que es un cosmólogo, no sé si lo conocéis, maravilloso. Y él decía, dice, mira, el gran descubrimiento de la cosmología y ciencia moderna es el siguiente, dejas el gas de hidrógeno solo durante suficiente tiempo y se convierte en jirafas, en arbustos de rosa y en seres humanos autoconscientes. Esa es la energía generativa del misterio, lo que lleva de esos átomos de hidrógeno, gas de hidrógeno, a toda esta vida que estamos disfrutando y que nos permite reflexionar sobre el misterio en sí mismo, ¿no? Somos el misterio o una parte del mismo reflexionando sobre ese misterio. Y eso es bastante precioso. Qué hermoso. Dices también que el camino espiritual sería como un evento participativo, co-creativo, co-creado. ¿Qué es esto? Explícanoslo un poco. Vale. Bueno, ya hablo siempre de tres tipos de co-creación espiritual, ¿no? La primera es la personal, ¿no? Que co-creamos con todo lo que somos, ¿no? Que la co-creación personal es no solo con la mente y el corazón, sino también con el cuerpo y con la energía vital, incluso con la sexualidad. Yo hablo con una espiritualidad que no deja nada atrás de lo que somos, ¿no? Esa es la co-creación espiritual. El festín espiritual emerge de todo lo que somos, ¿no? Esa es la co-creación interpersonal, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora en este momento, por ejemplo, ¿no? Estamos dialogando y estamos co-creando en este diálogo. También a lo mejor vienen insights nuevos que emergen en este diálogo, ¿no? Pero esto es importante porque, si os fijáis, la mayoría de las cualidades espirituales se emergen en relación, si es la inteligencia emocional o la inteligencia moral o la compasión o el altruismo. Si no hay relación, no emergen. Entonces, esa cualidad interpersonal es muy importante. A mí me gusta mucho, siempre hago recordar aquí las grandes palabras de Martin Buber, ¿no? Uno de los grandes místicos del judaísmo del siglo XX, ¿no? Que dijo algo así como, el espíritu no es tanto como la sangre que corre en nuestras venas, sino como el aire que respiramos entre nosotros, ¿no? Algo así, esa dimensión. Y después, la tercera, que quizás es la más controvertida o más herética, ¿no? Es la co-creación transpersonal, en el sentido de que estamos co-creando con el misterio a través nuestro. Y como es una co-creación, no solamente estamos nosotros transformándonos en nosotros mismos, sino con nuestras co-creaciones, también el misterio sigue evolucionando y sigue cambiando. Y yo sé que ese es un punto de discordia con ciertas perspectivas de algunas tradiciones, que ven el misterio como algo más estático y absoluto y perfecto en sí mismo y que no está evolucionando, que no está cambiando. Pero quizás eso vamos a hablar después. Claro, el misterio tiene que ser aquello que es misteriosísimo, que no podemos decir ni que es estático ni que está en movimiento, o al menos no de la manera o con las categorías más o menos manuales y cotidianas con las que concebiríamos esos términos, y que al final siempre se presenta, o así yo lo entiendo, en forma de paradoja y que rompe la cabeza. Por eso también es interesante en el sufismo, cuando se habla del misterio como por pares paradójicos, estaría como el misterio por encima de todo, y luego debajo estarían los atributos, los atributos divinos. Y estos atributos casi siempre van en pares y en pares de opuestos, es decir, el que todo lo crea, el que todo lo destruye, el que da la vida, el que da la muerte, el que constriñe y el que expande. Sí, hay dos de ellos que tal vez tengan mucho que ver con este giro o esta visión participativa de Jorge Ferrer, que sería el trascendente y el inmanente, porque leyendo tu obra da la impresión de que tú quieres volver a encarnar el espíritu y traerlo de nuevo a esa parte inmanente, y a mí me da la sensación de que esto ocurre porque ha habido como tal vez un exceso histórico de trascendentalismo, y entonces después de ese exceso viene como otro momento dialéctico, otro momento histórico que se compensa por el otro lado, y hay que volver a traer el cuerpo al espíritu, cuando en realidad sería, tal vez parafraseando a Ibn Arabi, la espiritualidad, yo que sé, entendida de una manera más integral posible, sería algo así como el lugar donde el espíritu se materializa y la materia se espiritualiza, sin que haya ni espíritu ni materia, sino solo esa relación participativa entre ambas. Totalmente de acuerdo, también eso es muy sioro-vindiano, si estuviera aquí nuestro amigo Vicente estaría totalmente de acuerdo, la espiritualización de la materia, el despertar de las células, cada madre. La trascendencia es que recibe muchos significados en la literatura espiritual, y es importante distinguirlos. Un significado es una realidad metafísica trascendente que es totalmente separada de nuestro mundo. Yo creo que hay problemas, pero hay que estar abierto a todo. Otro significado es lo que tú apuntas, orientaciones trascendentalistas, que se basan en el despertar de la conciencia en sí mismo, pero muy frecuentemente olvidando, relegando, controlando, sublimando el cuerpo, la sexualidad y aspectos del corazón. Y eso para mí no es una espiritualidad de nuestros días, aunque quizás históricamente en algunos momentos tuvo su validez y tuvo su sentido. Y la tercera, y aquí un poquito lo intrigante para mí, es como el reconocer que hay fuentes espirituales, fuentes de conciencia, fuentes energéticas, que transcienden la realidad humana y la realidad biológica. Pero, y aquí es cuando yo creo que la trascendencia se convierte en una inmanencia amplia. Si contemplamos que el mundo, no solo el mundo social natural que vemos, sino que es un mundo multidimensional con distintas dimensiones sutiles, yo prefiero hablar ahora de dimensiones sutiles y de la inmanencia, más que trascendencia e inmanencia. Entonces, las dimensiones sutiles, si tú contemplas ese mundo que las contiene, son totalmente naturales y no tienen nada de trascendentes de esa manera metafísica. Pero claro, se puede entender que para muchas personas a lo largo de la historia religiosa, ese primer contacto con esas realidades lo entendieron como trascendente, sobre todo porque a lo mejor tampoco se podía concebir de otra manera. Entonces, un poquito por aquí yo iría. En esta línea, a nosotros nos gusta porque, claro, para mí la experiencia como espiritual, así concebida, más potente que he tenido en los últimos años, tiene que ver con el proceso de maternidad, el embarazo, el parto, el posparto. De hecho, lo hemos... Has hecho otra cosa. Soñé por unos años que no he hecho otra cosa, pero sí que he contactado a través de eso, he contactado con ese inmanentismo, con esa conexión con lo espiritual a través del cuerpo, porque la experiencia es un partirse el cuerpo, el cuerpo se parte en dos para dar a luz un nuevo bebé. Y lo llamamos mística del pañal. Lo hemos llamado mística del pañal. Claro, porque pasándonos con esa misma idea como de Dios en los pucheros de Santa Teresa, pues si te pasas todo el día cambiando pañales y quieres llevar una experiencia mística, pues ¿dónde hay que buscar a Dios? Claro. Pero eso es muy profundo esto que dices, Mardía, ¿no? Mardía. Mardía. Eso es muy profundo porque también un poquito de lo que hablamos, o vamos a hablar luego, lo de arriba, abajo, como arriba, abajo, como abajo, arriba también, ¿vale? Porque es de un lado y es del otro también. Entonces el entender que es a través de esa energía primaria, ¿no? Que incluso también sexual, también, en una manifestación de esta energía, que se crea una nueva vida humana, ¿no? Dentro del cuerpo de una mujer, ¿se ha dado cuenta de que la energía más generativa del misterio está en esa forma más primaria, no tanto a lo mejor en las formas más diferenciadas en la conciencia? Y yo la siento que son como el outcome de un proceso de transformación energética que empieza desde lo más indiferenciado como en el feto a algo mucho más diferenciado después que podemos ver con la luz de la conciencia, que podemos ver con la mente y podemos hablar de ello, ¿no? Entonces para mí eso es muy importante esto que estás diciendo. Dices una cosa, abundando en esto, dices una cosa que a mí me ha parecido preciosa interpretando la Biblia, por ejemplo, el Dios se hizo carne y lo primero fue el verbo, en este tipo de pasajes o de palabras de los textos sagrados, tú dices, es que en realidad el cuerpo no es el contenedor del espíritu, sino que es el espíritu transformado, haciendo como una transformación casi alquímica, algo así, no sé si lo he entendido bien. Sí, si quieres lo comento un poquito, claro, siempre estaba la antigua metáfora del cuerpo primero como la prisión del espíritu del cristianismo más ortodoxo, medieval, más antiguo, más reprimedor, pero después las espiritualidades contemporáneas más positivas dijeron, no, el cuerpo es el templo del espíritu, pero bueno, aún estamos en una dualidad, ¿no? ¿Por qué no hablar de que el cuerpo es la transmutación del espíritu, al menos mientras estamos en este plano? Lo que ocurre después de la muerte, aquí ya, la muerte es el gran desconocido, pero también podríamos filosofar o especular, si queréis luego. También te quería preguntar sobre eso, ya que lo has mencionado, a nosotros nos apasiona leer relatos de experiencias cercanas a la muerte, bueno, es como los últimos años además han florecido, es algo que se, es como un nuevo casi subgénero literario, y claro, hay un momento en que el cuerpo sí tiene un fin, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto? Bueno, lo veo a nivel de transmutación energética, ¿no? O sea, yo lo que veo es que en este nivel en el que estamos ahora hablando, estamos hablando de ese nivel en que tenemos, hay materia, hay conciencia y hay energía. En las realidades sutiles yo creo que lo que son realidades sutiles es que lo que hay es energía y conciencia, pero no materia tal como la entendemos, pero por supuesto la materia y energía son interconvertibles, como lo dijo famosamente Einstein. Entonces, eso crea un mundo multidimensional sin costuras, no esos cortes metafísicos de las tradiciones antiguas, ¿no? Pero, a ver, a ver, iba a decir algo más importante y sin más capado. ¿Cuál era la pregunta que estabas diciendo? Recuérdame. No, te preguntaba por las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Porque muchas de estas experiencias lo que narran es que hay como un alma o una conciencia que va más allá de la actividad cerebral, ¿no? Y en momentos en que el cerebro ha dejado de funcionar, hay como una percepción incluso más real de lo real que la que se tenía a través de los sentidos, una conexión con un amor más, digamos, inconmensurable y que no tiene condición, ¿no? Que cuando uno vivía antes y esta experiencia como límite, quería preguntarte por eso. total. Sí, yo la he estudiado bastante a fondo en su momento. Kenneth Ring, no sé si suena, es uno de los abuelitos, ¿no? Fue como un poco un padrino intelectual, espiritual mío en California. Aún está vivo. Su último libro se llama Waiting to Die, Esperando a morir y es un libro con mucho humor y es como un ángel en la tierra y él se transformó escuchando relatos. Él nunca tuvo una experiencia cercana a la muerte, pero escuchando los relatos se transformó espiritualmente, algo muy precioso, ¿no? Pero bueno, con él hemos tenido muchísimas conversaciones sobre este tema, ¿no? Yo lo que diría son dos cosas, ¿no? Por un lado, tres cosas. Por un lado, yo creo que hay evidencia suficiente hoy en día de que hay percepción verídica, ¿no? En las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Hay muchos casos controvertidos, pero hay algunos casos como bastante fuertes. Entonces, algo ahí realmente está pasando, ¿no? Por otro lado, también es importante un poco cargarse el mito de que todas las experiencias cercanas a la muerte son idénticas. Eso es un mito que Ken Ring y otros también ellos promovieron y ellos mismos se han dado cuenta porque han salido otros libros con estudios transculturales, estas experiencias en las que hay cosas que son, hay cosas comunes y cosas que son distintas, ¿no? Entonces, parece ser que la cultura, esa cocreación cultural que también estamos hablando, también entra incluso a ese nivel. Entonces, todo esto también nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Porque podemos hablar, el pluralismo religioso está muy bien, Jorge, esta idea de muchos últimos espirituales, principios últimos espirituales puede estar muy bien, ahora hablaremos un poco de esto, supongo, pero ¿qué pasa después de la muerte? Ahí una religión tendrá la razón y las demás no. Yo no estoy de acuerdo. Yo siento que si el mundo en el que vivimos es tan maleable como lo es, nuestra experiencia del mundo es muy distinta a la de nuestros perros, a la de muchísimas especies y son cocreaciones con lo que encontramos y emergen como lo que llamaba Ken Wilber, este World Fields, como campos de mundos, o algo así, ¿no? Entonces, ¿por qué pensar que cuando morimos en un espacio incluso mucho más energético va a haber un solo escenario, ¿no? ¿Quién sabe si cuando morimos hay gente que va a los Budalands o los reinos budistas, otras gente que va al cielo, otra gente que va a otros sitios y nuestras expectativas, nuestros sueños más salvajes, ¿no? Nuestra práctica espiritual, todo eso influye donde vamos a ir, pero es el gran desconocido, no lo podemos saber y hasta que no nos muramos nadie nos lo va a decir. Hay un chiste participativo que no me resisto a contar, justo con esto, a lo mejor ya lo conoces, lo voy a contar con los católicos, pero se podría aplicar prácticamente a cualquier tradición o religión, ¿no? Es un chiste que muere y va al cielo y está allí con San Pedro y entonces le dice, bueno, ¿y cómo es el cielo? ¿Quién lleva razón? ¿Los budistas, los musulmanes, los cristianos? Y él dice, no, café para todos, ¿no? Aquí hay un cielo budista donde hay transmigración, está aquí para las almas, aquí hay un musulmán, entonces van viendo las diferentes zonas hasta que llegan a una parte totalmente amurallada y totalmente aislada y dice, bueno, ¿y aquí quién está? Dice, calla, calla, son los católicos, se creen que están solos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero bueno, pero ya me diría que no son solo los católicos los que creen que están solos. La mayoría de religiones creen que sus escenarios post-mortem, por así llamarlos, son los verdaderos y los únicos, ¿no? Y hay parte de todo este conflicto interreligioso que en mi trabajo he intentado como relajar, y parte de esta concepción del misterio, sin definir, es como una función minimalista en la que las tradiciones se puedan encontrar de una manera más constructiva entre ellas, esto es un poquito la intención y menos mirándose hacia abajo unas a otras, porque todos sienten que tienen como una verdad o superior o que incluye a las demás, ¿no? Y históricamente pues todos los han hecho, los budistas los han hecho, incluso si Orviendo lo hizo, los católicos lo hicieron y bueno, es absurdo, es un predicamento competitivo que no lleva a ningún sitio, ¿no? Y creo que, yo creo que está formulado con presuposiciones incorrectas. Decía Ibn Arabi también que esto me suena mucho, hay algunas cosas de las que he leído en tus libros que me suenan mucho a Ibn Arabi. Él hablaba de la relatividad de las creencias y decía que la misericordia divina era tal que utilizaba la forma concreta de creencia que tuviéramos cada uno para llegar a nosotros. Esto es precioso. También decía que la autorrevelación de lo divino nunca se repetía, que siempre era distinta para cada persona, no solo para cada tradición, sino para cada persona iba a ser algo distinto, que eso habla mucho de la co-creación. Cuando William Chittich, el experto de Ibn Arabi, escribió este artículo, le invitamos a la antología, leyó mi libro, me escribió esto es lo que he estado diciendo todo el tiempo, gracias, vamos a... lo que él reporta a Ibn Arabi. Nosotros lo hemos parafraseado de manera moderna como Dios no hace fotocopias. Me encanta, lo voy a usar pero tú voy a dar crédito. ¿Qué es un océano con múltiples orillas? Toma ya. Vale. Bueno, esto era una metáfora que utilicé en mi primer libro, después la dejé de usar, pero venía un poquito porque una de las metáforas perennialistas, universalistas, tradicionales, es de que solo hay un principio espiritual último, ¿verdad? Y al que se llega con muchos ríos, todos los distintos ríos que llegan al mismo océano, que es Dios, lo que sea. O también la metáfora de los distintos caminos que llegan al pico de la misma montaña. Mi trabajo y lo que estoy abogando es que en realidad es que no hay un solo océano ni una sola montaña, sino como en esta vida, como en este mundo, hay muchos océanos, muchas montañas y muchos picos, ¿no? ¿Vale? Pero lo que sí que hablé es de que a un nivel de aspiración espiritual, lo que sí que podemos observar en la gran mayoría de tradiciones es una aspiración a dejar atrás nuestro egoísmo, nuestro narcisismo y liberarnos, ¿no? De esa autopreocupación con nosotros mismos para hacernos más disponibles a los demás y al mundo, ¿no? Entonces, a eso yo le llamé ese océano, el océano de la emancipación, ¿no? Y que hay muchas orillas, muchas tradiciones que pueden llegar a ese ideal de maneras distintas, ¿no? El chamán puede llegar a este ideal a través del servicio comunitario, el cristiano puede llegar a través de la caridad y a través de prácticas contemplativas, el budista puede, a través de la vacuidad, la compenetración de todo, ¿no? El hindú puede llegar de otra manera, ¿no? Entonces, esas distintas maneras de llegar a ese ideal de todas las tradiciones que es la superación del egocentrismo. Y, claro, yo es que soy muy cabezón, entonces me cuesta mucho llegar a esta idea de los múltiples absolutos o realidades últimas y me parece que tiene como un regusto paradójico y probablemente sea inevitable, ¿no? Cuando estamos como hablando de lo absoluto, llegar como a esta idea de que hay un, de que hay como una multiplicidad de absolutos, ¿no? Es algo que me suena como lógica o filosóficamente un poco contradictorio y no sé si es posible porque estamos intentando sacar el elefante de la habitación, digamos, y entiendo perfectamente como ese, ese interés, pero no lo estamos metiendo de otra manera, ¿no? Ya sé que has superado esta metáfora en tus últimas publicaciones del océano y las múltiples orillas, pero si hay un océano y múltiples orillas, no es ese océano como otra orilla más, no es el paradigma participativo, digamos, como otra orilla de esos múltiples océanos y estamos volviendo a meter el elefante en la habitación sin darnos cuenta o algo así. Por lo que he leído ha sido así, ¿no? Que te han hecho esta crítica varias veces, ¿no? Que hay una especie de contradicción performativa de la propia visión participativa. A ver cómo sales de esta. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos por partes. Lo primero es que ese océano no es un principio espiritual último. Ese océano es la superación del egocentrismo en la realidad humana. Punto. No se trata de un principio último al que estoy hablando cuando hablo de esto, ¿no? Lo que sí, claro, cuando hablo de ese misterio, de esa energía creativa, y Nahuel, yo sería el primero que diría yo soy un criptoperennialista. Esto, esto, igual os lo pido que lo censuréis. Es droga. Lo has visto en el sentido de que admito que hay un misterio creador, una energía generativa, lo que pasa que yo también siento que hay como de la misma manera que el ser humano, nosotros somos nuestras acciones, ¿no? Energéticas, contemplativas, conductuales, cognitivas. El misterio es en acciones, ¿no? Entonces no hay no de igualidad. Ese misterio en contacto también con todas las realidades humanas, culturales e históricas, va como expresándose de distintas maneras, ¿no? Y esas distintas maneras es muy peligroso o es muy problemático conflate them, ¿no? Como fusionarlas en una, que son los intentos perennialistas, ¿no? Que son problemáticos, ¿no? La vacuidad budista no tiene casi nada que ver con la aspiración en la mística cristiana predominante que era estar viviendo en la presencia de un dios amoroso personal que me quiere. Pero ambas llevan, cuando bien navegadas, a esa superación del egocentrismo, ¿se entiende? Atman, la identificación de Atman con Brahman tampoco tiene que ver con la vacuidad budista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por aquí va un poco, entonces, para mí es una manera de honrar, de honrar que esos principios realmente son últimos y que realmente pueden potencialmente capturar, ¿no? Lo que todo ese misterio puede darnos, pero aquí viene un poquito el Catch-23, el Catch-23 como se diría en cristiano, el Catch-23 es una expresión como aquí viene un poquito la... el truco, ¿cómo? El giro de guión. El giro, el giro de guión, eso, mucho mejor, el giro de guión, el giro de guión, de que claro, también si miramos a la historia religiosa de la humanidad, pues tampoco vemos tantas espiritualidades y religiones muy holistas, por ejemplo, muchas espiritualidades y religiones pues se basan en ese cultivo lo que llamo espiritualidad del chakra del corazón hacia arriba, ¿no? Que olvida, relega en el cuerpo la sexualidad y eso me parece muy problemático, ¿no? Entonces aquí la propuesta participativa trae unos mentiros normativos, no descriptivos, del misterio, normativos en la realidad que estamos ahora en este momento que decir, chicos, una espiritualidad sólida hoy en día es una espiritualidad pues que no solo nos ayuda a liberarnos del egocentrismo, sino que nos ayuda a estar integrados, sin disociaciones que tantos problemas causan, yo cada vez que escucho que un nuevo chamán o un nuevo maestro espiritual tiene acusaciones de abuso espiritual, por un lado si no fuera tan trágico y doloroso pues cecaría, ¿sabes? Porque es como ya aburrido escucharlo, ¿no? Es como uno más, uno más, ¿no? Y para mí esos son síntomas de esta espiritualidad disociada, entre comillas, o una espiritualidad trascendentalista, ¿no? Que no trabaja los chakras inferiores, ¿no? Pero esto es sumamente importante con implicaciones muy prácticas, ¿no? Entonces, y también está todo el principio de la justicia ecosociopolítica, ¿no? Aquí en las tradiciones pues encontramos muchos recursos para las mismas y muchísimos recursos que van en contra, ¿no? Históricamente pues podían tener, pues las podemos comprender, pero hoy en día cualquier espiritualidad que tenga pues una solidez que va a ser como va a tener como atraer gente de nuestros tiempos va a tener que ir en esas direcciones y no, pues, no le veo mucho futuro. Dices eso, a ver si puedes explicarlo un poquito más para los que nos ven, dices que hay como tres pruebas en el discernimiento espiritual que nos alejan, o sea, nos salvan del relativismo ¿no? completo y que apuntan hacia, pues por un lado la prueba del narcisismo, la prueba de la disociación y todo este pues compromiso, responsabilidad social, ecológica, política, ¿nos las puedes explicar un poco? Sí, el test, bueno, son orientaciones, ¿no? La orientación del egocentrismo es hasta qué punto pues una doctrina o una práctica o una tradición espiritual me está llevando a mí como persona que la practico a un espacio menos preocupado, menos narcisista y más disponible hacia los demás y las necesidades del mundo, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? Y esto hay maneras incluso de medirlo con test psicométricos hoy en día que podrían hacer, ¿no? La otra es el test de la disociación, ¿hasta qué punto una práctica, una doctrina espiritual, un camino espiritual me está haciendo una persona más integrada sin disociaciones o tensiones entre los distintos aspectos que me forman, ¿no? Como mi sexualidad y mi espiritualidad, por ejemplo, o mi corazón y mi instinto, ¿no? Etcétera, ¿no? Y la tercera sería hasta qué punto una práctica, una doctrina, una tradición está llevándonos como sociedad, como comunidad, ¿no? A estados de justicia social, por ejemplo, ¿no? La diversidad de privilegio social, etcétera, ¿no? También ecológica y también política, ¿no? Y también lo que mencionaría aquí porque eso es importante es mencionar lo del relativismo, ¿no? Que ha sido un poquito la crítica de Wilber y otras personas. Para mí es una crítica muy floja porque obviamente aquí hay unos criterios claros, ¿no? Pero para muchas personas cuando hablamos del pluralismo enseguida dicen el espectro del relativismo lo ven detrás, ¿no? Si todas, si abrazamos todas las tradiciones que son válidas, entonces eso significa que todo vale y es el relativismo anárquico espiritual, ¿no? Esto me parece bastante una confusión bastante importante y aquí yo traería las palabras de uno de mis historiadores de la filosofía occidental que más aprecio y sabe a Berlín, no sé si lo suena, Berlín, que dijo una cosa muy bonita y dice, mira, esta es la diferencia entre estas dos cosas, él era un pluralista pero no un relativista, dice, dice, hay muchas maneras de cruzar un río, ¿vale? igualmente efectivas, ¿vale? Pero no está bien que crucemos el río sobre los cadáveres muertos de nuestros enemigos, eso sería un relativismo y claro, hay muchas maneras de llegar, ¿no? a esa superación del egocentrismo, a hacernos más holistas, ¿no? a vivir una vida mejor, pero eso no significa que sea todo relativo, que todo valga. Y si, yendo un poquito, ah, ¿quieres hablar tú? Es que no le dejo hablar. Normalmente soy yo el que no deja hablar la mardía, pero hoy está la cosa, está así como, no se ve por delante de cámara, me está así cociendo, ¿verdad? Ya, ya. Recordar una cosa que, una reflexión que hacemos en muchos de nuestros vídeos cuando hablamos de diferentes tradiciones y religiones que en el fondo es casi idéntico desde una perspectiva tal vez más filosófica o algo así a lo que nos está diciendo Jorge, cuando decimos que toda tradición puede ser un veneno o una medicina según se utilice como medio o como fin en sí mismo. Si es un medio para hacernos mejor persona, acercarnos a una mayor plenitud y desarrollo de lo que somos, ¿no? Siempre decimos esto casi con estas palabras, entonces es una medicina y una bendición cualquier tradición, sin embargo, si se convierte en el fin en sí mismo y lo que importa es rezar cinco veces al día de esta manera o ir a misa los domingos o tener cierto tipo de conductas y esto es lo importante y lo último y lo relevante, entonces se convierte en una especie de veneno que acaba matando el alma, entonces la clave sería para mí desde una mirada un poco filosófica como siempre no tomar la parte por el todo o los medios por los fines que a esto yo lo llamo hacer una sinécto que tomar la parte por el todo y es justamente desde otro enfoque pero es lo mismo que estás diciendo. ¿Quieres decir algo, Martí? Quería hacer una pregunta pero que hable él. Bueno, solo añadiría una matiz de esto que para mí es incluso más allá de las tradiciones, ¿no? En el sentido de a mí personalmente hoy en día llega un punto que me da igual si mi gran amigo está practicando el chamanismo psicodélico o el zhochen budista o es una madre consciente o está trabajando en una soft kitchen como tanto de comer a los homeless lo importante son los fultos cómo se está transformando esta persona y cuáles son sus experiencias yo creo que eso es lo más importante yo soy un pragmatista espiritual Adelante, pregunta Totalmente de acuerdo y vamos a ver si tú utilizas si tú utilizas esta máxima esotérica de cómo es arriba es abajo es decir la relación entre el microcosmos y el macrocosmos o lo corporal y lo espiritual y si las pruebas para ver que estamos haciendo camino espiritual tienen que ver pues con este abandono superación o descentramiento del yo por un lado como la unificación el unificarnos a nosotros mismos por otro y por otro lado toda esta conciencia o amor horizontal esta conciencia servicio social ¿no sería que ese misterio si se puede reconocer en nociones que se han utilizado mucho tradicionalmente como el uno o el todo o el amor con mayúsculas? Vale Sí, esta es la preguntita ¿Qué es que esta es la preguntita? Esta es la preguntita Sí pero diría con unas matizaciones en el sentido de que a ver por un lado hay que darse cuenta de que de que estamos todos trabajando desde una matriz espiritual y religiosa monoteísta de miles de años que está incrustada en nuestro inconsciente esto es por un momento ¿no? esto es como entonces esta idea del uno ¿no? esta idea del uno es como muy importante ¿no? antiguamente no era tan importante hoy en día desde hace unos 3.000 años o incluso antes muy importante pero bueno para mí el punto es ese uno lo que hablamos antes ese uno el mismo uno que nos de la misma energía de la que emergemos en todo el proceso evolutivo o ese uno va transformándose de manera dinámica con todas estas co-creaciones espirituales y religiosas que como seres humanos estamos también co-creando yo aquí también recuerdo un poquito el famoso libro de Carl Gustav Jung Respuesta a Job no sé si lo habéis leído ¿no? que es uno de sus pocos libros Scorpito y es un libro que él creo dijo que aparte del libro rojo un libro que ha analizado los que vieron un mes ¿no? y básicamente lo que estaba diciendo con su análisis de la respuesta que Dios le da a Job y el análisis del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que Dios estaba haciendo moral a través de la historia humana el Yahvé bíblico era una persona totalmente amoral justiciera autoritaria castigadora destroyer total y después hubo una evolución de esas concepciones ¿no? pero bueno aquí está el punto son solo las concepciones o también esa misma energía está también evolucionando y esto es algo que en muchas tradiciones discreparían en el sentido de que piensan que ese uno siempre fue como el sumum bonum de la perfección ¿no? yo siento que si es el sumum bonum y una completud desde la unidad original ¿para qué todo este chiringuito? ¿para qué todo este chiringuito? para mí todo el chiringuito de la equilación es porque esa misma energía unidad está moviéndose de un estado esta es una apuesta ¿eh? de unidad indiferenciada a un estado de infinita diferenciación en comunión ¿no? en que todas esas diferenciaciones que existen en la vida ¿no? no hay dos personas iguales ni las va a haber nunca ¿no? ni animales iguales es infinito ¿no? al final habrán distintos puntos de conciencia por muchísimos sitios y esa comunión esa red de comunión yo creo que crea una realidad distinta a esa unidad indiferenciada que existió antes entonces yo creo que aquí algo muy importante que para mí le da un significado ¿no? también a todo ese proceso evolutivo ¿no? y creo que para esa energía le da una motivación esto que dice Jorge es la única manera yo creo ahora reflexionando sobre la marcha de entender el famoso versículo de no se ha creado este mundo como un juego ¿no? porque si no por así como él dice todo sería como un poco vano ¿no? como un humo como un juego como una ilusión y para darle no sé cómo decir pues una cualidad de real con R mayúscula o de significativo también a este mundo pues hay que pensarlo así que este mundo tiene unos efectos reales que tienen que ver también con una transformación de ese uno por decirlo aunque a la vez también tengo la sensación de que al menos a mí ya esto se me escapa que estamos hablando de algo que casi no tengo ya referentes lingüísticos para mencionarlo y que probablemente como que vaya más allá por supuesto del lenguaje o de cualquier concepción lógica sí, estamos hablando al borde de lo inefable desde luego al borde de lo inefable ¿no? pero también lo que comentaría con esto que has dicho ¿no? de esas concepciones espirituales ¿no? que ven la realidad del mundo y por ende el cuerpo y por ende la mujer y por ende la naturaleza como algo ilusorio porque está la triada patriarcal naturaleza, mujer, cuerpo está la triada patriarcal de la proyección de son cosas que hay que controlar que no son tan tan ¿vale? para mí todo esto es algo de que para mí viene de espiritualidades patriarcales que la historia religiosa de la humanidad es súper patriarcal mires por donde la mires ¿no? y parte de la revolución que se está ocurriendo y que yo creo que el proyecto participativo es un granito de arena en esa dirección como otros muchos proyectos que hoy en día desde las mismas tradiciones están reconstruyendo en esas direcciones es un poco realmente desmontar esto porque esto se basa en una percepción que es real en el sentido de que cuando la conciencia que esto es el objetivo de muchas tradiciones se desidentifica del cuerpo e intenta alcanzar la liberación en la conciencia es normal que vea el cuerpo como algo ¿sabes? como que no que no es real porque toda toda tu atribución de lo real está aquí ¿no? y el cuerpo y la naturaleza y el mundo en sí ¿no? maya ¿no? ilusorio antes de seguir vamos a meter la coñita publicitaria ¿no? aquí tenemos dos de los libros que hemos leído el giro participativo y espiritualidad creativa no lo sé luego lo usó aunque os recomiendo que si queréis que si queréis de verdad introduciros en el pensamiento actual de Jorge os dejaré por aquí un link a su página de autor de Amazon para que cumplir los libros en inglés que además es un inglés muy fácil de leer y como es un inglés un poquito técnico académico pues enseguida se lee con facilidad y también que Jorge estará Jorge Ferrer estará con nosotros en la jornada que estamos organizando en la Universidad de Zaragoza con Román González y Javier García Campayo de Psicología Transpersonal Más Allá del Ego con una presentación y una ponencia que creo que va a ser muy interesante así que los que os estéis quedando con ganas de escucharle más como por ejemplo yo ya sabéis que este último fin de semana de febrero podremos estar con él no sé si de manera presencial o telemática en Zaragoza también y también estaremos nosotros Martía y yo y un montón de gente interesante ahora tengo una pregunta tengo una pregunta difícil porque es algo que ¿cómo estás hoy? que me mueve mucho internamente y o sea que es algo que tiene que ver con mi propio con mis propios procesos te lo voy a explicar dices que la mayoría de las místicas han sido conservadoras o reproductivas en tus libros en el sentido de que acogen pues la tradición en la que en la que nacen y no se enfrentan directamente a ella yo he estudiado varios místicos y santos de diferentes épocas algunos me han gustado especialmente y he estudiado como sus biografías de manera pues como entregada en tal caso como Santa Teresa o Francisco de Asís el propio Ibn Arabí y entonces veo que esto que dices es cierto ellos acogen la tradición en la que están completamente de hecho siempre se dice que tienen problemas a veces sí que tienen problemas con la ortodoxia pero nunca son problemas frontales con la ortodoxia y todos ellos dicen algo así en Francisco de Asís está claro él dice siempre obtendréis más bien que mal de someteros a la Santa Iglesia y la propia Santa Teresa dice siempre eso en último extremo hay que obedecer a lo que diga la Santa Iglesia y en Ibn Arabí aunque Ibn Arabí se exilia como la mayoría de los místicos muchos místicos sufíes han tenido que exiliar en el fondo hay una acogida completa él asume todo lo que recibe de la tradición hasta el fondo y eso ese acoger eso les da como un foco es decir ellos se entregan a eso de tal manera que tienen un foco que les permite luego una creatividad desde ahí desde ese acoger completamente la tradición que tienen esto lo explico de manera metafórica muy clara en el Camino de Santiago el Camino de Santiago tú sigues una flecha amarilla esa flecha amarilla se ha ido formando a lo largo de los siglos para encontrar el camino más fácil por el que una persona puede llegar desde Francia hasta Santiago de Compostela y entonces tú te liberas del acto de libertad de tener que estar buscando continuamente el camino a seguir y entonces entregándote a esa flecha amarilla desde ahí en el fondo te entregas es decir te sometes pero a la vez te liberas y entonces es fuente de foco y de creatividad espiritual entonces la pregunta es ¿tener tantos focos no nos puede hacer perder demasiada energía? vamos a ver esto es muy interesante muy interesante vamos por partes a ver de entrada yo siento también por estudios por ejemplo Santa Teresa que es un ejemplo claro de que muchos de estos místicos tampoco podían decir todo lo que querían decir eran mucho más heréticos y heréticas de lo que en realidad formalmente se expresaban porque había la Inquisición y habían ahí unos límites claros pero bueno volviendo al corazón de la vocación yo estoy de acuerdo contigo en el principio en el sentido de que para mí la tradición siempre se basa en una tensión entre una ortodoxia que está como muy fiel a las doctrinas y una heterodoxia que va avanzando va creando que es lo que tú dices y el fuego el fuego vido de una tradición necesita de ambas cosas si no se estanca por un lado o si no se difumina de una manera que ya no es esa tradición pero eso es en el contexto de una tradición determinada en el contexto de una tradición determinada tu analogía de Santiago me parece completamente válida hay un objetivo que es Santiago de Compostela y hay un camino que muchos peregrinos ya han caminado y por tanto nos permite caminar ese camino pues con mayor libertad todavía más que si estamos totalmente buscando pero lo que pasa es que hoy en día una gran mayoría de personas están moviéndose a una espiritualidad como diría nuestro gran amigo Vicente Merlo transreligiosa que se nutre de muchas tradiciones esto por supuesto siempre tiene pros and cons es el debate eterno del compromiso con una tradición para ir a lo profundo o abrirse a muchas para abrirse a la diversidad de enseñanzas yo creo que cada persona en este momento incluso la mayoría de personas que hoy en día se denominan como soy espiritual pero no religioso están intentando encontrar un punto de equilibrio aquí un extremo a la difuminación que tú dices es ciertos desarrollos en la nueva era que hay mucho picoteo espiritual pero no hay profundización en ninguna de las prácticas pero por supuesto se puede profundizar en muchas prácticas al mismo tiempo y tenemos muchos referentes también incluso muy cercanos como por ejemplo un Raimundo Pánicar que era Sanyas hindú era cristiano monje cristiano yo en mi camino profundizo en el budismo por muchos años en el chamanismo del sanpedrismo también en muchas otras cosas para mí un poquito lo que corta el bacalao por así decirlo o lo que he visto es que si una persona tiene una y esto creo que te da la razón un poco en lo que estás diciendo que cierta base cierta base profunda en cualquier tradición en cualquier espiritualidad aunque no sea tradicional sólida y seria te da una actitud para integrar esas otras enseñanzas constructiva versus una actitud que te puede perder creo que estamos bastante de acuerdo en esto lo que a veces comentas en tus libros pongo una expresión que me encanta de un universalismo más relajado exacto si sigo yo es que estás on fire estás on fire además yo ya estoy un poco mal no sé si se nota pero tengo un resfriado con múltiples orillas que no me dejan paz yo quería preguntar hay una cosa que me encanta de lo que he leído en ti que me resuena un montón que es cuando dices que es posible vivir en comunión la diversidad de tradiciones propuestas vías espirituales cuando nos enfocamos en el origen y no en el destino es decir cuando nos enfocamos en el origen común esto es hermoso porque a veces lo hemos dicho nosotros también porque decimos por ejemplo si nosotros enfocamos los enfrentamientos entre judaísmo islam y cristianismo desde cómo han derivado las diferentes tradiciones pues es como no llegamos a ninguna parte pero si nos centramos en recordar que Abraham es como el padre común de las tres entonces esto es más fácil ¿no? no sería más fácil entonces y el origen en el origen siempre está así bueno hablando arquetípicamente está la diosa madre ¿no? digamos bueno esto no sé seguro que me lo deconstruyes pero tienes miedo de ser deconstruida por Jorge Ferreira que hay que llegar pero claro digamos si hay una feminización de la espiritualidad es posible es más posible que podamos encontrarnos en comunión en esa conciencia del origen común ¿no? bueno a ver como sabéis yo utilizo este verso de Rumi que él lo usa en un contexto distinto a veces he estado buscando en las ramas lo que solo se puede encontrar en las raíces y a mí esa fue una imagen que me dio también como este insecto también ajaja y esas raíces yo creo que son lo que llamo el misterio esa energía generativa ¿no? del cosmos ¿no? como energía generativa creativa se podría hablar de que está quizás algo más conectado con lo femenino de la realidad humana porque la realidad humana es lo que crea la vida ¿no? yo creo que por aquí hay un alineamiento ¿no? lo que pasa que también pues en lo masculino o en el hombre ¿no? claro aquí ya nos veíamos con los términos de femenino masculino hombre mujer no vamos a ir por ahí porque eso sería tema para otro para otro diálogo ¿no? pero claro el hombre también crea muchísimas cosas ¿no? ya que creatividad de muchísimos niveles pero claro la creatividad de la vida en sí misma ¿no? el hombre participa pero emerge desde el cuerpo de lo femenino entonces desde ahí se puede hablar yo soy un gran fan de la espiritualidad femenina en realidad yo siento que la propuesta participativa es una respuesta desde lo femenino a modelos bastante masculinizados como el de Ken Wilber etcétera que son jerárquicos racionalmente todo tiene su lugar ¿no? y ha puesto participativas un poquito como más es como la espiritualidad desde lo orgánico ¿no? de toda esta idea también de la que hablo de que hacemos camino al andar ¿no? que la espiritualidad emerge de esa serie de opciones ¿no? de este mundo vital espiritual también en nuestros contextos ¿no? y que cada persona con sus referentes espirituales incluso en el contexto de una tradición pues hace tu propio camino pero una espiritualidad mucho más orgánica que yo la también la identifico como una espiritualidad como más femenina todo con todo con quotation marks y una más puedo contar una anécdota si mereces estás con ganas de contar chistes y anécdotas tengo ganas de contar chistes hay una si en alguna ocasión una bueno una de mis pacientes yo soy psicólogo clínico una de mis pacientes me dijo que era seguidora de Peter Chang y me lo comentó de la siguiente manera me dice es un cristiano y taoísta pero no pasa nada porque el cristianismo es una religión y el taoísmo es una filosofía entonces se puede ser cristiano y taoísta y esto a mí me dio mucho que pensar porque dije entonces que es una religión una religión es una cosa de la que solo puedo tener una entonces yo puedo ser cristiano y taoísta porque el taoísmo es una filosofía según ella pero no puedo ser por ejemplo cristiano y musulmán o budista y judío porque entonces tendría dos religiones y a partir de ahí empecé como un camino de poner en cuarentena la idea misma de religión y el concepto mismo de religión que decimos un poco de broma que lo tenemos en cuarentena y con mascarilla y hasta que llegué al libro de Abdenur Prado genealogía del monoteísmo en que él va como deconstruyendo esta idea y dándose cuenta que el término religión tal cual se suele entender hoy en día occidente aunque hay más de 10 definiciones podríamos encontrar pero bueno algunas de las definiciones más de uso habitual en el occidente moderno y desde una mirada incluso un poco colonial no existen las demás tradiciones no hay como un concepto de religión como yo que sé algo privado separado de lo público que tiene como unas ciertas connotaciones de hecho cuando ciertas partidas coloniales históricas se encontraban en otras culturas y les preguntaban cual era su religión muchas veces desde estas otras culturas ni siquiera se entendía la pregunta como que cual es mi religión como cual es mi creencia algo separado además siempre se entiende la religión desde una perspectiva claro católica desde donde ha nacido como esta ciencia de las religiones comparadas y si esta ciencia era nacido por ejemplo en la India pues a lo mejor el cristianismo el islam y el judaísmo serían una única religión con tres variantes en vez de tres religiones y dentro de la India no se hablaría de hinduismo sino de tradiciones y religiones diferentes entonces ¿cómo entiendes tú este tema? porque es verdad que leyéndote a ti me parece que se va todavía más allá incluso de la propuesta de Abdelur Prado y se acaba como desdibujando ya sé que te acusan siempre de esto lo siento que se acaba como desdibujando los perfiles y las fronteras que ya uno no sabe bien a qué agarrarse aunque bueno ahora te escucho también decir que tener una base tradicional puede ser interesante para desde ahí ir digiriendo y metabolizando y entendiendo como las enseñanzas de las demás religiones pero bueno no me lío más ¿qué recomendarías? pues eso a un buscador occidental del siglo XXI que pone en crítica y en duda su propia tradición y que está picando en otras en el orientalismo y en otras tradiciones para encontrar un camino espiritual serio ¿cómo nos puedes dar como una guía concreta? yo como soy psicólogo que tengo pacientes concretos bueno yo creo que es muy importante entrar en contacto con con practicantes nativos de las tradiciones esto es importante es importante leer los escritos no no tanto las popularizaciones ya pasadas por los distintos como lentes de la nueva era que es lo que la mayoría de buscadores de hoy en día encontrarte con tal y sobre todo si se puede viajar viajar y encontrar con esas culturas en persona puedes leer miles de libros sobre hinduismo sobre chamanismo pero nada vas a instituir estar de dos meses tomando ayahuasca en la jungla o estar en tener diálogos con santones hindúes eso te da te da algo que ningún libro te va a dar yo soy muy muy intelectual he leído miles de libros y lo valoro el conocimiento intelectual pero en un punto de mi vida también sentí muy claramente que no iba por ahí te da te da cierto discernimiento te da cierta perspectiva crítica que es importante también pero yo creo que lo más importante es ese contacto y un contacto dialógico un contacto dialógico encontrarnos como iguales también como lo que yo digo siempre todos tenemos algo que aprender y que enseñar las tradiciones me gustaría mucho que se encontraran de esta manera raramente lo hacen aunque hoy en día hay muchos diálogos interreligiosos sobre todo intermonásticos que sí que hay mucha apertura a aprender y a enseñar pero hoy en día claro lo que sí que está sucediendo lo que tú dices que esta persona mía tuya decía que no podía ser hay muchísimas personas que se denominan como tienen una identidad religiosa múltiple en Estados Unidos hay muchísimos budistas judíos pero muchísimos el budismo y el judaísmo es un fenómeno sociológico han engarzado perfectamente yo no me lo explico todavía pero vale y hay muchísimas muchos cristianos chamanes también mira el santo daime por ejemplo el santo daime región sincrética tomando los sacramentos de la ayahuasca que la gente había estado viendo siempre pues panteras y ovnis y todo tipo de cosas en la selva y en un contenedor cristiano pues hacen comunión con los santos y ven a Cristo y la Virgen María y eso también habla un poquito de este tema que está ocurriendo ya en nuestro durante sus últimas décadas que lo considero fascinante que es lo que llamo la hibridización cosmológica como que ya no es solo que hay una especie de compartir de doctrinas y de aprender o de prácticas los budistas aprenden oración los cristianos aprenden meditación sino que hay una especie de fusión a nivel ontológico cosmológico de muchas de esas tradiciones que antiguamente esto no existía no existía te pongo un ejemplo más necayo había una maestra tibetana en Barcelona que daba ayahuasca a sus estudiantes maestra pero maestra maestra y les guiaba a través de los bardos budistas entonces esto era lo que estaban haciendo ahí y funcionaba o sea que yo creo que vamos a ver muchísimo más de esto y habrá como siempre todo tipo de abusos todo tipo de distorsiones todo tipo de cosas que no se sostienen mucho en la nueva era venga voy a meter tal tal pero habrán desarrollos también muy interesantes una cosita más una cosita más una cosita más que es importante yo creo que todo esto es muy importante por una razón porque si estudias las tradiciones contemplativas y espirituales no te das cuenta en realidad de que la gran mayoría de días enfatican ciertos potenciales humanos sobre otros los budistas la meditación yo creo que no hay como ellos casi el grado de administración fenomenológica en el cristianismo hay un grado de acción social de amor al prójimo de caridad que tampoco está tanto en el budismo ni en otras tradiciones la gente indígena la relación con el medio ambiente del mundo como algo vivo entonces yo creo que ahí hay algo muy valioso para una espiritual realmente holística de nutrirse de muchas tradiciones porque cada una nos enseña unos potenciales distintos a los que todos podemos aspirar y encarnar si es como en otro ejemplo que ponemos a veces las diferentes culturas idiomas o las diferentes cocinas que hay a lo largo del mundo sería como preguntarse espera ¿cuál es la cocina verdadera? ¿la cocina tailandesa o la japonesa o la española? pues cada una aporta algo se especializa como en cierto tipo de platos dependiendo de su contexto cultural y se pueden hibridar y pueden siempre que no sea como una mezcolanza en que hago pues eso yo que sé una sopa de sushi o un cocido de sushi a lo mejor es absurdo pero eso no quiere decir que no se puedan como hibridar de muchas maneras como estás diciendo y la propia pregunta de hecho cada vez estamos más en la idea de que Dios nos libre de la religión verdadera esta idea de que hay como una religión que es la de los buenos los puros los santos frente a todos los demás que son los perdidos pues Dios nos libre de esto totalmente esta metáfora de las cocinas me encanta porque me recuerda un poco todo este discurso esencialista del perennialismo hay una esencia en las religiones que solo nosotros podemos percibir cuál es la esencia de la cocina de la cocina mundial que alguien que alguien se atreva a decir que hay una esencia pues está claro todo con pan y vino eso es la cocina y cómo ves el futuro de las religiones a ver si puedes imaginarlo un poco eso bueno ya hemos estado un poquito hablando de esto yo creo que va a haber como mucha mucha descentralización de las religiones organizadas que ya está ocurriendo sobre todo en el mundo moderno todavía Europa Estados Unidos sobre todo cada vez hay un mayor número de personas que se autodominan como que somos espirituales pero no religiosas como para desvincularse de la religión organizada que la contraron represora etcétera y después también otro elemento es esta crossfertilización entre muchas tradiciones que estábamos hablando y también todo este movimiento hacia una espiritualidad como más solista y también como más creativa de indagación creativa como yo creo que aquí también entran un poco los valores de la modernidad y los valores incluso de la ciencia moderna de la indagación abierta algo que en la historia de las religiones es muy raro encontrar porque había mucha indagación pero siempre dentro de unos parámetros determinados y habían innovaciones que consiguiera el budismo desde el budismo de Gautama hasta el Mahayana al Zen y al tibetano hay una creatividad tremenda unas integraciones que han dado luz a concepciones distintas de la liberación de la vacuidad etcétera pero aún así hay unos parámetros determinados entonces yo creo que en ese contexto de una familia espiritual la humanidad cada vez que estamos nutriéndonos tan fácilmente hoy en día de tantas tradiciones hasta no hace muchos años había muchos libros que eran secretos ahora están todos en Amazon claro no eso sí y hasta no hace muchos años mucha literatura era se conservaba está en Amazon y eso es bueno yo creo que eso es bueno yo creo que el conocimiento tanto espiritual como de cualquier sitio tiene que democratizarse tiene que ser accesible como pues los protestantes dijeron cuando tradujeron la Biblia a los lenguajes vernaculares y yo creo que también hay otro elemento aquí muy importante que es también el gran impacto que está teniendo crecientemente todo el renacimiento psicodélico y esto lo quiero elaborar un poquito porque claro hay un autor que a mí me gusta bastante que dice el renacimiento psicodélico está haciendo como una segunda reforma el reformation de la misma manera que en la reforma con esa traducción del lenguaje de la Biblia las personas podían interpretar a Dios a su manera no solo a través de la iglesia el renacimiento psicodélico está haciendo que cada vez muchas más personas no solo puedan interpretar a Dios sino puedan experimentar a Dios y eso es muy fuerte y la otra cosa fuerte de todo el renacimiento psicodélico es que como se ha investigado en la educación de Stanislav Grof de muchas personas a través de muchos psicodélicos y plantas maestras muchas personas tienen acceso a insights y realidades espirituales trastradicionales incluso gente que son budistas experimentan cosas del cristianismo y viceversa etcétera entonces esto también va a tener un impacto sobre todo con la gran mayoría de personas que hoy en día van a tomar cuando esto se esté legalizando que ya se ha legalizado en Australia la semana pasada en Estados Unidos el año que viene y en Europa de aquí dos o tres años al menos el MDMA y la silofilina y lo otro llegará también yo creo que todo esto ha formado un conglomerado muy curioso muy curioso y la idea está existir en algún momento que creo que está en alguna de vosas preguntas entre líneas una cosmovisión una espiritualidad global que se nutra de todo este conocimiento quién sabe quién sabe estamos dando pasitos de bebé en estas interrogaciones transreligiosas de miles y miles y miles de años de que eso casi no existía entonces lo que puede ocurrir de aquí no solo 100 años sino un milenio no lo podemos saber pero yo creo que aún colea bastante para algo así yo a veces pienso en las grandes compilaciones sagradas como por ejemplo la Biblia o en otras tradiciones y era o sea yo creo que recogían pues un montón de textos sagrados y espirituales claro que el único contexto que se conocía que era el de esa propia espacio cultural por ejemplo en el judaísmo para el Tanaj o la Torah o el Antiguo Testamento y entonces se ponían como uno detrás de otro entonces es que hay contradicciones porque lo que dice Isaías con lo que dice Daniel claro porque era como el conocimiento de su época compilado y a veces pienso que porque esto no se podría hacer hoy en día coger como una gran bueno esto me van a tachar de todo por decirlo coger como una gran compilación de todo el conocimiento espiritual y que puede incluir pues las grandes aportaciones de todas las tradiciones a nivel mundial e incluso de ciertas miradas filosóficas y espirituales que van más allá de lo tradicional o de lo religioso que son transreligiosas y hacer como una gran compilación entonces eso en el futuro se podría ver como algo canónico porque claro ahora vemos la Biblia o los Vedas como algo canónico que no se puede quitar ni sacar nada porque esto ya es como un canon cerrado pero en algún momento eso no era un canon cerrado fue como una especie de contenedor abierto donde se iba metiendo todo lo que se tenía hasta que ya se cerró y se puso el sello y el cerrojo entonces tal vez esto sea como un nuevo tiempo como dices de una nueva reforma que tiene que ir porque claro antiguamente es que no podías salir de tu contexto cultural estabas como configurado ahí pero en el siglo XXI en la modernidad globalizada o en la postmodernidad globalizada no tiene mucho sentido cerrarse en una única tradición como verdadera estoy de acuerdo más de algo más o a lo mejor yo creo que vamos a darle las gracias podría estar tres horas pero no te quiero es dormir tres horas largas pero yo creo que lo que vamos a hacer es liar a Jorge con su permiso para hablar de otro tema que va a ser interesante y probablemente polémico en nuestro canal que es sobre su libro Novogamia en el que él explora y plantea nuevas formas digamos participativas de relacionarnos y de tener relaciones de pareja y de transparejas de esto tal vez podamos hablar en otro vídeo si os parece bien podemos aquí convocarnos para ello muchísimas gracias a los dos y nada gracias por las preguntas ha sido un diálogo súper estimulante también para mí estoy muy agradecido me siento enriquecido con la experiencia gracias pues muchas gracias a todos ya sabéis también como tengo que decir siempre por la propia dinámica de este medio que si os ha interesado nuestro contenido suscribáis al canal nos dejéis un like busquéis charlas que hay por youtube de Jorge Ferrer compréis sus libros si os interesa también podéis visitar nuestra web que de momento está en estado naciente psicología y espiritualidad punto com donde ya tenemos a la venta nuestro primer curso sobre un santo en tu espejo donde hemos hecho espejo con diferentes santos de una manera teórica y práctica de distintas tradiciones donde encontraréis uno de ellos gratis que es el de Amma y todos los demás hay que acceder de pago yo creo que son 50 euros y que más ya está gracias gracias y bendiciones gracias Gracias por ver el video.